Hola, buenos días. Ahora les vamos a preparar un pavo al horno para Navidad o Año Nuevo. Pero antes de dar las recetas, por favor, no se olviden de darme like y suscribirse. Para así poder preparar más recetas para ustedes. Bueno, los ingredientes que necesité fueron dos cervezas, dos cabezas de ajo, dos cucharas de comino, una cuchara de pimienta, vinagre, sillao, un chorro, ají especial, ají especial. Bueno, ya todo eso, todo eso se fríe el ajo, el ají especial, se le echa el vinagre, las dos cervezas y cuando ya está todo eso refrito, le vamos a macerar, embadunar todo el pavo. Pero antes de embadunar el pavo, hay que ponerle sal, a todo el pavo se le pone sal. Se le pone sal y todo lo que hemos refrito, le embadunamos el pavo. Y acá está el pavo ya con todo lo que hemos frito, su aderezo. Lo vamos a meter al horno una hora, primero, porque lo vamos a tapar con papel aluminio. Y después de una hora se saca el papel aluminio para cocinarlo y se dore. Pero antes acá se le pone mantequilla y páprica, o si no es páprica, le ponen, bueno, si varita un poquito para que se quede dorado. Yo le amarro acá las puntitas de las piernitas del pavo para que no se abra. Más o menos lo cocino tres horas porque nos gusta que el pavo quede bien, bien cocinado. Ya, ahora vamos a poner el papel aluminio. Así se le pone el papel aluminio para meterlo al horno más o menos una hora. Y después de esa hora se le saca el papel ya para que se dore unas dos horas a fuego lento. Y también al costado le pongo una bandejita de agua para que salga jugosa la carne. Vamos a ponerlo al horno. Ahí ya está en el horno y al costado su bandeja de agua para que quede jugoso. Vamos a esperar que esté una hora para sacar el papel y dejarlo, que se siga cocinando a fuego lento. Bueno, ya dejamos ahí el pavo. Y les quería decir que con las patitas, el pescuezo, la molleja, yo hago así un, como un, para sacar un caldito. Y este caldo de aquí lo cuelo y hago una salsita que lo espeso con maicena para que puedan servir el pavo. Y encima le echan su salsita y les va a quedar muy delicioso. Esperamos que se cocine para hacer la salsa. A esto se le pone vinagre, sillao, ajo. Igual, un poquito de pimienta y comino. Igual casi que al pavo. Y se deja ahí que hierva para después de pesarlo coma y cena. Ya ha pasado una hora, vamos a sacar el pavo para quitar el papel y cocinarlo lentamente unas dos horas. Ese es el agua que se le pone para que quede jugoso. Ahí está. Vamos a sacar el pavo. A ver un rato, a ver cómo queda. Le sacamos el papel aluminio y está así, ¿ves? Todavía le falta, vamos a ponerlo a fuego lento unas dos horas más para que se cocine. Ahí lo dejamos. Lo vamos a meter a los manuelos, pero sin papel. Le echamos juguito así encima. Así para que quede deliciosa. Y lo volvemos a poner al horno unas dos horas a fuego lento. De ciento de cientos. Lo ponemos. Un poquito para que no quede muy seco. Lo vamos a poner al horno unas dos horas para que quede suave, suave, suave.